Para María el coche es casi una herramienta de trabajo y tenerlo a punto una necesidad. Utiliza una aplicación que le ayuda a controlar el mantenimiento. Me avisa de cuándo tengo que pasar una ITV, mantenimiento de coche, cambio de aceite, etc. Y también porque me permite llevar un control de mis gastos, tipo gasolina, peajes, entre otras cosas. Se trata de The Super Driver. Diseñada en la Carolina Jaén, es el primer constructor de aplicaciones del mundo orientado exclusivamente a la automoción. Es una plataforma web en la que cualquier usuario, sin tener conocimientos técnicos, puede entrar y crear su propia aplicación. Esta ingeniera ha volcado su conocimiento sobre el sector de la automoción en un instrumento útil para particulares y empresas que no pueden permitirse desarrollar tecnología propia. Puede incluir funcionalidades extrayendo datos del propio vehículo. Entonces puede incluir asesor de marcha durante la conducción. Este dispositivo, como el que se utiliza en cualquier taller, instalado en el vehículo, transfiere la información de la app y recoge datos útiles que ayudan a desarrollar nuevas funciones. Por ejemplo, los coches de autoescuelas hacen una media de 200 kilómetros al día por la misma ciudad, por los mismos recorridos. Con la información que se recoge de esos vehículos, tú puedes tener un diagnóstico real del estado de la ciudad en ese momento. Cada vehículo en circulación genera 1,3 gigas de información a la hora. Con ello se pueden crear instrumentos de servicio público que permiten desde resolver atascos hasta reparar baches. Gracias por ver el video.